Este martes 7 de julio, en horas de la madrugada, un peón descubrió el cuerpo desnudo de una mujer prensado en un tronco, cerca de un riachuelo, en estado avanzado de descomposición e informó a las autoridades. Recordemos que desde el día 3 de julio, una menor de 12 años, identificada como Erika Vanessa Arias Jiménez, había sido reportada como desaparecida en la comunidad de Coto 49 de Ciudad Neyli. Según sus familiares, la menor había salido a una pulpería cerca de su casa y regresaba por la noche, pero en horas de la mañana no se encontraba en su vivienda. Puede ser que sí, uno como familia, yo como tía deseo que no sea ella, pero la verdad que ya hay, como ligera, como una sospecha que sí a la niña. La madre de la menor había interpuesto una denuncia ante las autoridades del organismo de investigación judicial. Familiares confirman que el cuerpo encontrado es de la menor Erika Vanessa Arias, de 12 años. La identificaron por un anillo que tenía. Este se lo había regalado su padre años atrás. La comunidad se muestra muy afectada por la noticia, pues dicen que no es la primera vez que sucede algo de esta magnitud, ya que años atrás una menor había sido asesinada. Los vecinos presumen que hay un psicópata asesinando menores que aún no se ha descubierto. Bueno, en horas de la mañana recibimos una alerta por parte de un vecino de la zona, donde nos informa que ubica el hallazgo de un cuerpo, de una femenina, en ese sector de Coto 49. Inmediatamente las unidades que estaban en sus recorridos llegan al lugar, verificando la situación. Se coordina con el organismo de investigación judicial para la respectiva custodia de la cena y pues en este momento ya estaba en manos de OIJ y Fiscalía todo el caso. Las autoridades trasladaron el cuerpo a Medicatura Forense para realizar las respectivas investigaciones y dar con las verdaderas causas de la muerte de esta menor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.